Taking a ride down Bourbon's street Crowds pushing and shoving in the stage There's a sense of excitement, what should come alive Inject new color neon, an explosion of light Perfecta, una chula dama de aquellas Contigo quiero ver por siempre las estrellas Contigo quiero amanecer toda una vida Mami mi reina por usted lo que me pida La rosa más bonita de todo el jardín Contigo quiero toda una historia sin fin Tú y yo juntos estaba escrito fue destino De tu mano yo quiero andar por el camino Yo quiero forjar algo bien chingón contigo Dime que si es de corazón lo que te digo Contigo quiero ver muchos amaneceres Amor de mis amores yo sé que tú quieres Dame un chance en mi arte o a querer bonito Te cuidaré eres del cielo un regalito Un ángel que a mi vida ha mandado Diosito Te agradezco padre por tan chulos ojitos Un diamante bruto eres una fortuna Una obra de arte única como la luna Mi corazón está de fiesta tan feliz Mi cielo a raza azul ya no es nublado y gris Tú has llegado a mi vida a alumbrar lo oscuro Cualquier enfermedad con tus besos me curo Soy otro estando contigo interesante Quiero que seas mi amiga mi esposa y mi amante Quiero que seas mi amiga mi esposa y mi amante O sea te sobraría hermosa si fuera poeta En ti me inspiro para escribirte estas letras Me pierdo en tus curvas y me siento en el infierno Como lava de volcán Chulia siempre estás ardiendo Eres un paraíso que pa' mi se hizo Tan linda siento que hasta tengo hechizo Como un ángel caído en tu belleza estoy perdido A tu lado me siento como siempre había querido Me siento inspirado, me motivas, me das alas Ni como negarte que siempre te traigo ganas Siento que tengo nada al mismo tiempo tengo todo Esos lindos ojazos valen más que todo el oro Única en el planeta, fugaz como cometa Tan rica como mil, peligrosa como tormenta Dulce y amarga tienes lo que me calma Ese equilibrio que me pone en paz a mi alma Como quieres que te explique dime tú lo que me hiciste Cuando no estás me siento desolado y triste Me siento como un loco navegando en sentimientos Si tú no estás hasta de vivir me arrepiento Así de loco me estáis ya que chingados Si no te tengo te miro por todos lados Es pa' que sepas dueña de mis latidos Siempre yo quiero ser el que provoque tus suspiros Es pa' que sepas dueña de mis latidos Siempre yo quiero ser el que provoque tus suspiros El que provoque tus suspiros Es pa' que sepas dueña de mis latidos Es pa' que sepas dueña de mis latidos Es pa' que sepas dueña de mis latidos